... Sí, ya estoy en negociaciones con él desde hace tiempo... ...y su actitud ha sido muy receptiva desde el principio... ...efectivamente, Caritas Diosesana ha creado una fundación... ...se llama Caritas Jaén... ...y el único objetivo que tiene es el tema de empleo... ...formación profesional y empleo, ¿no?... ...estamos constantemente denunciando... ...que este sistema socioeconómico que tenemos... ...no es de recibo, bajo ningún concepto... ...pero no basta con la denuncia... ...tenemos que demostrar que es posible otro sistema... ...y otros modos y otras maneras de hacer economía... ...y de crear puestos de trabajo, ¿no?... ...y ese es nuestro objetivo... ...entonces vamos a crear empresas... ...no solamente vamos a ayudar... ...a planteamientos de emprendedores... ...que si lo hay, pues... ...aquí tenemos uno que estamos ayudando ya... ...en la ciudad de Linares, ¿no?... ...un chaval que ha planteado un emprendimiento... ...y nosotros le estamos ayudando y asesorando... ...para su puesta en funcionamiento de su negocio... ...bueno, pues además de eso vamos a crear... ...empresas para crear puestos de trabajo, ¿no?... ...son dos naves unidas que tiene el ayuntamiento... ...y que las tenían infrautilizadas... ...y las está acondicionando para llegar a un acuerdo con nosotros... ...y formalizar la cesión de esa nave, ¿no?... ...en principio me han dicho que tiene unos mil metros cuadrados... ...entre las dos, que es lo que nosotros necesitamos... ...porque en una fase inicial de funcionamiento de la empresa... ...lo que vamos a hacer es hacer un centro de recogida... ...y clasificación de ropa usada, ¿no?... ...y entonces a partir de ahí nosotros vamos a tratar esa ropa... ...vamos a proporcionarla en condiciones... ...que también es un modo de dignificar y atender... ...la dignidad de las personas que la reciben... ...en perfectas condiciones, planchada, higienizada, etcétera, etcétera... ...y luego tenemos un segundo objetivo de mayor envergadura... ...que es el reciclado de la ropa... ...que está en muy mal uso, no es digna de dársela a nadie... ...y que conviene transformarla en otro producto, ¿no?... ...y entonces también vamos a trabajar en ello... ...bueno, fundamentalmente, como está claro, va a ir dirigido a... ...son empresas de inserción... ...por lo tanto, empresas en las que vamos a formar... ...y al mismo tiempo capacitar y darle experiencia... ...a personas en situación de exclusión social... ...es decir, a aquellas personas que o no han trabajado nunca... ...o las posibilidades de trabajo son muy remotas... ...y en consecuencia requieren de nuestro apoyo... ...para proporcionarles un instrumento... ...que al menos se encuentre en el mundo laboral... ...en una situación similar al resto de los demandantes de empleo... ...pero no, no en una situación de inferioridad... ...yo estoy pensando en una persona... ...que está captado, ha sido recluso... ...estoy pensando en una persona sin hogar... ...que está tirada a la calle... ...y que nosotros la hemos rehabilitado... ...y hemos conseguido que normalice su vida... ...y esas personas, ¿qué pueden presentar de currículo en ningún sitio?... ...pues no pueden presentar nada, ¿no?... ...nosotros tenemos que darle instrumentos... ...para que pueda ir a cualquier sitio... ...al menos en situación de igualdad... ...con respecto al resto de las personas". Gracias. 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 Gracias.